¡Qué ha pasado! ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, no! ¿Qué ha pasado? Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tauro Fantasy. Esto es FMZ Games. Y lo primero de todo, muchísimas, muchísimas gracias. Estamos creciendo de una manera bastante interesante. Le estáis dando al botón de suscribirse y estáis comentando bastante en los vídeos, cosa que me agrada muchísimo. Así que muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo. Y para seguir, os voy a contar un poquito qué vamos a ver en el vídeo de hoy. Y es que vamos a responder a la pregunta que nos hizo este suscriptor el otro día, que nos preguntó, pues, que si podíamos indagar un poquito y ver qué diferencias había entre las operaciones conjuntas de nivel anterior y la que tenemos desbloqueada ahora de nivel 70. Así que nada, sin más, vamos a ir viendo las tablas de estadísticas para ir comparando y ver si realmente merece la pena o no, pues, farmear este tipo de contenido. Y nada, ya estamos por aquí. Y si veis, bueno, la página es miacor.es. Podría haber elegido cualquier otra, pero bueno, ya que esta es española y lo desarrolla un streamer que seguro que conocéis español, pues, vamos a mirarla aquí porque los datos son los mismos y, bueno, pues, ya promocionamos esta compañía. No me dan nada ni nada, pero bueno, simplemente elijo esta porque es española de desarrollo español. Dicho esto, vamos a ver un poquito las diferencias que hay en cuanto a los dropeos de dificultad número 7, que sería nivel 60 y la que se nos desbloqueó al llegar al nivel 70, la dificultad número 8. Si veis, las primeras diferencias que vamos a encontrar es en los cofres, que los dropeos van a ser distintos, ¿vale? El cofre 1, en la dificultad anterior teníamos un 1,23% y en esta de nivel 70 un 1,85%, es decir, un 0,62% más de posibilidades de que nos drope un equipo SSR. Si pasamos al segundo cofre, tenemos que en dificultad 60 es un 2,23% y en dificultad de nivel 70 sube a un 3,35%, por lo que es un 1,12% más. Pero es que el último cofre, en el nivel 60 tenemos que es un 4,73, la posibilidad de que nos den equipamiento dorado y a nivel 70 sube a un 7,10, por lo que es un 2,37% más. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Pues vamos a ver. El problema que tienen las mazmorras, estas que se han desbloqueado, las operaciones conjuntas, estas, de nivel 70, es que hay mucho salto en cuanto a dificultad respecto a la mazmorra anterior. Es decir, con el equipamiento actual mío, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo más hacer daño y me penalizan muchísimo más los golpes que me dan porque me bajan muchísimo más vida a nivel 70 que en la mazmorra de nivel, lo voy a llamar mazmorra, ¿vale? Si no, al final, no vais a ver de qué estoy hablando. De dificultad 60, ¿vale? De nivel 60. Los porcentajes no son, ni mucho menos los saltos, muy elevados como para decir, Dios, qué diferencia hay, es que obtienes dropeo prácticamente seguro. No. Y sí que es cierto que la gente que vayáis mucho mejor equipada que yo, pues no sufriréis tanto. Pero el problema es que cuesta mucho encontrar equipos en los que más o menos todos estén igual equipados y que no se note tanto la diferencia de hacer una mazmorra de nivel 60 a una de nivel 70. Porque en muchos de los tries ni siquiera llegas a terminar la mazmorra porque uno se va, uno se mueren o lo reviven. Entonces, ya no es solamente el tiempo que se tarda en hacer la mazmorra, que bajo mi punto de vista sí que se tarda bastante más. Es un salto bastante grande, sino que los porcentajes sí que es cierto que suben. Hay más posibilidades de que te den equipo SSR, pero ¿hasta qué punto renta no renta? Dejo que vosotros lo valoréis también y me comentéis aquí, dejo el tema abierto en los comentarios, me comentáis. A ver a vosotros qué os parece si no estáis sufriendo mucho en nivel 70 en este tipo de operaciones. Si sí la estáis sufriendo, si creéis que merece la pena o no. Bajo mi punto de vista, cuando yo hago los runs, estos los runs de nivel 70, sí que es cierto que el primer cofre y el segundo cofre normalmente no cuesta mucho el sacarlos porque sí que es cierto que se consiguen matar a los bosses con cierta facilidad, aunque se nota mucho la diferencia con la de nivel anterior, con la de nivel 60, pero el último boss es que hay muchas veces que, por yo no decir el 60-70% de las veces, no se acaba la mazmorra porque la gente se termina yendo, porque o bien no les interesa abrir ya el último cofre y antes de haberle da un try siquiera ya se salen, o por el mero hecho de que no se esquiva una habilidad y como penalizan más el haberte comido una habilidad, te matan y no le reviven y se pira porque se cabrea o cualquier historia. Al final es más pérdida de tiempo que otra cosa. Yo espero que esta semana, justo ahora que cuando estoy grabando el vídeo ya es lunes y con el reseteo nos dan las fichitas y las historias del fantasma del pasado y pueda la gente subir un poquito más el equipo, se vayan haciendo como más ligeras porque después de todas las dificultades que llevamos de una mazmorra, llegas a la mazmorra y entre el grado que le han subido de dificultad y que luego hay bosses que son un verdadero coñazo hablando mal y pronto porque tienes que andar persiguiéndoles por mitad de la plataforma para pegarles, que luego se van, que luego vuelven, ahora se ponen el escudo. No sé, yo creo que le podrían dar una vuelta al tema de los bosses y no sé, no sé. Y luego otra cosa, igual, el tema del slow motion este de las narices, vamos a ver, yo entiendo que si paras el tiempo lo paras para todos, ¿no? No paras solamente el tiempo para ti y el boss se sigue moviendo a la misma velocidad y dándote las mismas toñas, porque es que estoy hasta las narices de que me maten por haber ejecutado una habilidad. Bueno, pero eso es tema aparte. Vamos a centrarnos en lo que nos estamos centrando, ya en los comentarios si queréis me contaste a mí, si vosotros estáis hasta las narices de este tipo de cosas. Vamos a pasar a ver las matrices, ¿vale? Son igual, no cambian nada los porcentajes, tanto en dificultad de nivel 60 como a nivel 70, las probabilidades de que tenga una matriz SSR es la misma. En equipos SSR, perdón, en equipos SSR sí que cambia también un poquito la cosa, del nivel 60 al nivel 70 vamos a tener un 0,41% más de probabilidades a nivel máximo de que nos den equipo SR. En el segundo cofre sube un 0,75 la posibilidad y en el cofre tercero sube un 1,58%. Si veis aquí tenemos un 11,05 y sube a un 12,63. Y las matrices SSR están igual. Así que a mí sí que me interesaría que me contestaseis si vosotros creéis que realmente merece la pena por este incremento que no es tanto, porque en el tercer cofre, que es el mejor de los casos, vas a tener un 2,37% más de probabilidades de que te dé un equipo SSR, porque yo esto imagino que nadie lo hace para farmear matrices SSR. Así que nada, dejadme en los comentarios que os parece y si vosotros creéis que es rentable o no. Yo bajo mi punto de vista creo que el primer y segundo cofre sí que realmente merece la pena, porque aunque no sube mucho el porcentaje entre la del nivel 60 y la del nivel 70, sí que es cierto que son relativamente fáciles de matar los bosses y que puedes llegar a lotearlos sin mayores dificultades, pero sí que en el tercer cofre el salto de dificultad de los bosses me parece que es demasiado elevado para la diferencia tan pequeña que hay de un 4 o un 7%, no llega al 3% de poder dropear. Así que nada, espero que hayamos contestado a la pregunta y nada, cualquier historia que queráis que vayamos mirando pues me lo dejáis también en los comentarios y nada, seguid dando amor a los vídeos que vamos por muy buen camino, gente. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.